Esta palabra es como, es una falta de respeto y la hicieron, pues, ¿quién la empieza a hacer? La prensa. ¿De dónde vino la prensa? Pues que la escuchó a lo mejor de la gente y de tantas veces que Cruz Azul ha sido derrotado feamente, que hemos sido derrotados feamente, pues sí, te atacan y sí duele, duele por la, que dicen, la Cruz Azuleada. Pero bueno, como dices, de aquí en adelante, queremos pensar que llegó la pelota hasta abajo y que ahora ya va rebote para arriba. Me da de repente tristeza por la afición tan amplia que también tiene Cruz Azul y es muchísima, o sea, muchísima. Está entre las primeras tres aficiones junto con América y Chivas, pero Cruz Azul, ahorita la afición está tristeando, batallando por lo que ha pasado con Cruz Azul. Yo creo que a todo mundo debemos de darle el beneficio de la duda. Hay que esperar a ver qué es lo que plantea. Ya los partidos amistosos ciertamente parece que va bien. Los partidos hasta cierto punto amistosos no van a determinar nada.